Ahora sí, con la panza llena y el corazón contento, me voy a ir hasta el barrio de San Nicolás, a unos 20 minutos de la capital de Aruba, donde nos está esperando nuestro amigo Tito, que es el dueño de la sala de arte más importante de la isla. Tito, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempo, hermano. Bienvenido, bienvenido a San Nicolás. San Nicolás, aquí en Aruba, en One Happy Island. Es un lugar muy lindo, me lo recomendaron amigos que han venido, porque es como esta mezcla de arte, esta parte que es urbana y también que ha como renacido, ¿verdad? Te decía recién que era, es como si fuese para la gente contarle que es parecido a Wynwood en Miami, pero me dijiste que no. No, es un poquito diferente, porque como en Miami todo el mundo puede entrar, hacer lo que quiera, pintar aquí, pintar allá. Aquí en San Nicolás es un poquito diferente, porque nació con un vuelo para Colombia, me enamoré de arte callejero. Y cogí a San Nicolás como el espacio de arte urbano, porque San Nicolás era el lugar más importante que habitaba en Aruba. Bien. Murió con el tiempo y nosotros decidimos de renacerlo a través del arte callejero. Todos los murales que vas a ver en el recorrido aquí en San Nicolás, tiene una historia directamente ancrado con Aruba. Y eso lo hace totalmente diferente a todos los murales hechos en lugares del mundo, porque aquí está 100% curadoría. ¿Por qué tengo en mis manos unos lentes como si estuviésemos entrando a ver una película en 3D? ¿Qué es? Pues en Aruba, aquí San Nicolás es un barrio muy chiquito, murales muy pequeños, pero tiene mucha magia. Sí, aquí vamos a ver un mural hecho por Enceint 51, viene de Grecia. Es muy bello. Él es el único muralista anaglífico en el mundo. Ajá. Sí, si ves ahí pintó una mujer y un hombre tratando de conectarse, ves colores primarios que son azul y rojo. Sí. Sí, y tienes una gafa que es azul y rojo. Mira a través de un lado nada más, comenzamos con el azul, sí, y verás que ves solamente la mujer y ves el esqueleto del hombre. Es maravilloso. Pero si cambias de rojo, ves que el hombre resalta y la mujer es un esqueleto. Es un efecto increíble, no vi esto en ningún lugar del mundo. Ahora vamos a mostrarte con un filtro de cámara como lo verían ustedes si tuvieran los anteojos azules y rojos en su casa. Ya estamos para lograr en Pixar con los efectos que estamos metiendo, ¿eh? Con dos manguitos mira todo lo que estamos haciendo. Sigamos. ¿Interviene el color de la pintura? ¿Interviene el diseño? ¿Cómo logra este efecto? Pues si ves bien, el hombre fue pintado en rojo, ¿cierto? Sí. Pero ves que la calavera está pintado sobre eso en azul, pero después puso los highlights de la oreja, de diferentes cositas en rojo otra vez. Sí. Y el anteojo que tienes es rojo y azul. Claro. Rojo ves solamente rojo y azul ves solamente azul. Este mural es uno de los únicos murales que no tenían una historia. Bien. Fue plasmado en 2019, pero en 2020. En 51 escribió en su Instagram, yo nunca pensé que mi último mural hecho aquí en Aruba tenía un impacto tan grande en mi ser. Hablaba de lockdown, ¿verdad? Porque poder conectar a través de la distancia. Sí, porque en 2020 todo el mundo estaba tratando de conectarse, pero no podíamos conectarnos más porque teníamos el cover. Estamos aquí frente a uno de los más importantes de San Nicolás, ¿verdad? Sí, correcto. Eso fue hecho por Armando Huthgetrack. Es un muralista que su mundo del muralismo comenzó con la Aruba Art Fair en 2018. Bien. Sí, es un artista que era un artista ya hiperrealístico, pero tardó bastante años para pulirlo y convertirlo en un muralista. Si vienes por acá y aguantas aquí y sacas un foto... Y yo lo agarro así, como ayudándolo. Ayúdame, que está muy pesada la vaina. Hermoso. Parece que tú estás abriendo el mundo de Armando Huthgetrack. Y aquí al lado tenemos un QR. Sí, el QR es muy importante porque cualquier visitante que viene a San Nicolás y pase por aquí puede escanearlo y puede hacer su compromiso con Aruba. Muy bien. ¿Qué vas a hacer tú para proteger a nuestra isla? Tenemos que proteger a nuestra naturaleza también. Y llegamos a uno de los más lindos. La verdad, por el color, por el realismo y sobre todo, me contabas que es una persona muy conocida aquí en la isla. Sí, pues este Zaraquita Ofringa es el mejor windsurfer del mundo. Ok. Sí, ha ganado el top 20, 20 años tras de otro, ganando títulos tras de títulos, nacido aquí en Aruba. ¿Cuánto más o menos tarda un artista en hacer esto? Un muralista tarda entre 3 a 10 días para pintar un mural. ¿10 a 10 días? ¿Estamos hablando de ahí? Y solo, solito, sin ayuda. Sin ayuda, sin nada. Algún que otro andamio para llegar arriba, pero... Tienes ese lift y todo, boomboxes y todo eso. Aquí no usamos andamios, usamos máquinas para que pueda pintar más rápido y más tranquilo. Sí, y este fue hecho por este dedo de Portugal. Sí, y él pintó a Zaraquita con un dedo mostrando así porque es número uno. Me encanta el laburo que haces y cómo cuidas también los murales y cómo la historia te interpela. Así que, hermano, ha sido un placer conocerte. Así que, por mucho más y que invitemos a todos los argentinos que vengan para aquí y puedan recorrer estos hermosos murales. Qué espectacular este barrio. Gracias, Tito, por tu tiempo y tu colaboración con el arte mundial. Así, disfrutar es sencillo.